Me acuerdo que antes de que empezara el torneo me dijiste que te ibas a tomar un año, que no ibas a jugar. Terminaste quedándote, vinieron los tres goles con Moreno, el gol con Roca, ahora hubo un gol que significa muchísimo más allá del punto. ¿Qué cosas se te pasan por la cabeza? Sí, muchas, muchas. Como vos lo decís, a fin de año había tomado una decisión que no iba a jugar este torneo por varias cuestiones laborales, por mis hijas. Y bueno, después, mi compañero, mucho mensaje, me fui de vacaciones, mucho mensaje a mi compañero, el presidente, se comunicó conmigo. Y después, bueno, se fueron acomodando un par de cosas y empecé tarde a mi temporada, todo se dio para que yo esté acá nuevamente. Mi cabeza decía una cosa, pero mi corazón quería estar acá y bueno, por ahí actué con eso, con el corazón. Mi corazón quería estar acá en el club, quería caminar cada pasillo de este lugar, estar en el verde césped y bueno, le hice caso a mi corazón y hoy mi presente. La verdad que un gran logro, así que contento, contento por eso y contento por el plantel, por el equipo, porque se lo merece. ¿Por qué lo levantaron? Estaban 4-0 abajo. ¿Qué hicieron como para quedarse con este punto? Y creer, siempre creímos, desde que venimos acá en el entretiempo, creímos, creímos que podíamos lograr algo. En principio eran 2 goles abajo y bueno, después se complicó. Estábamos 4 goles abajo y por suerte vino el descuento muy rápido, el segundo también. Y creo yo que el tercero de González fue algo que nos dijo que estábamos ahí, estábamos cerca. Ellos por ahí se confundieron, se quedaron, se confiaron inconscientemente, seguro. Y nosotros, este equipo, no se da nunca por vencido, eso es algo fundamental para este torneo. Así que feliz por este logro. Bueno, contame tu gol, porque de afuera la veía, escuchaba que la gente gritaba patea, patea, parecía que no se te acomodaba más la pelota. Sí, yo lo vi a Armoa, que estaba a mi derecha, se la bajé a ella y fui al área, pensé que le iba a pegar al arco. Y fui a buscar algún rebote, algo, por suerte me cayó ahí y me quedó entre las piernas. Y cuando la vi le pegué de puntín con la uña y entró, eso es lo más lindo. Bueno, y vino una mano de Bariloche porque Puerto Molino le ganó a Roca. Y eso les permite a ustedes quedarse con el segundo puesto de este grupo. Sí, lo importante, el objetivo, como dije, esta semana era clasificar. Pasar de ronda, este plantel va de menor a mayor. Seguiremos trabajando, hay muchas cosas por corregir. Este torneo te puede equivocar muy poco y si no se sufre mucho. Así que lo trataremos de corregir y bueno, después veremos en la semana lo que viene. Gracias, Darío. Bueno, hasta luego.